A ver, ¿tú crees que podemos estar a mitad de agosto, después del primer deshidrato, es donde debe ser de 200 derivadas, y que no sepa hacer la derivada de coseno cuadrado de x? ¿Tú te crees que son normales? ¿Te crees que son humanos? Esto es una potencia, ¿vale? Pues tengo que hacer la derivada de una potencia, ¿qué hago? Bajo es 2, 2 por coseno de x, y a esto le resto 1 elevado a 1, por la derivada de la función de dentro, que es el coseno de x, menos seno de x. Sí, te da lo mismo. Bueno, está complicado, tú lo has dicho, está complicado. Gracias. 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 Gracias.